Aguas Río Negrinas tuvo que reparar el acueducto de calle Güemes tras una rotura que se produjo por parte de la empresa constructora. Vamos a saber qué pasa con esta situación a esta hora. Estamos con el inspector de obras de ARSA, Sebastián Martínez, a quien agradecemos estos minutos para que nos cuente el estado de situación. Sebastián, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, esta contingencia que hubo ayer, la rotura en la calle Güemes del acueducto que pudieron reparar en el transcurso de la noche, ¿cómo continúa la situación y qué va a pasar con el corte de la semana que viene? Bien, bueno, sí, por suerte el corte de ayer, bueno, lamentablemente el accidente de ayer nos dejó sin agua unas cuantas horas, pero bueno, la verdad que pusimos toda la empresa a disposición, toda nuestra empresa estuvo trabajando ahí, el área electromecánica, el área del servicio, colaboró muchísima gente, la verdad que un despliegue, no sé si tuvieron la oportunidad de pasar por ahí, pero fue máquinas, muchísima gente, implementos, bueno, la verdad que por suerte salió todo bien. A las 19, 19.30 horas teníamos toda la instalación ya terminada, ya verificado que todo anduviera bien, y bueno, el sistema siempre demora un poquito en cargarse porque es lógico, había estado tantas horas sin agua que el sistema vacía, entonces las bombas además justamente para no generar futuros inconvenientes se arrancan en forma paulatina, por lo tanto cada 45, 50 minutos se van prendiendo las bombas de la planta hacia la ciudad, por ese motivo, digamos, de a poco sube la presión de agua en el centro, y después en los barrios, por supuesto. Por estas horas no hay corte, ¿se restableció el servicio desde el corte de ayer? Correcto, por ahora no hay ningún corte, no tenemos programado nada en el día de hoy, ayer aproximadamente, por lo que chequeamos, a las 22 horas había agua en casi todos los barrios de Roca, así que bueno, a esa hora ya todo el personal se fue a descansar, y bueno, nos quedamos la verdad que muy conformes porque el trabajo, fue una reparación muy importante, es la cañería más importante que tiene Roca de Agua, y convengamos que entre las 9 de la mañana, por decirlo de alguna manera, y las 9 de la noche, o sea, se hizo esa tarea que realmente es algo de mucha envergadura. ¿Qué va a pasar, Sebastián, con el corte que estaba previsto para lunes y martes? ¿Se va a postergar o ya con esto que pasó ayer no es necesario realizarlo? No, no, el corte sí hay que realizarlo porque la cañería nueva no está vinculada, lo que se hizo ayer fue una reparación de la rotura, se reparó esa rotura que surgió por accidente, o sea que está pendiente hacer el empalme del acueducto nuevo, lo que sí lo vamos a reprogramar y todavía no tenemos la fecha, ni bien la sepamos, la vamos a informar, pero sí podemos avisar, ya estamos en condiciones de decir que este lunes y este martes no se hace el empalme. ¿La fecha de reprogramación tampoco la tienen ahora en carpeta? ¿Serán los próximos días? Sí, va a ser en los próximos días porque eso no depende de una sola persona, digamos, si bien es algo inherente a mi área, nos vamos a volver a juntar, nos vamos a volver a reunir con la contratista y vamos a programar la nueva fecha, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ajustar algunas cuestiones para que no volvamos a tener ningún inconveniente y daremos la nueva fecha, puede ser una semana más, pueden ser dos, eso la verdad que no depende de mí y no te puedo decir en este momento porque, claro, estaría como aventurándome a algo que desconozco. De todas formas, bueno, una vez que esté confirmada la fecha, vamos a estar, por supuesto, informando a la población porque es una obra de gran magnitud y requiere por lo menos dos días de corte en el servicio. Así que le agradecemos estos minutos para llevar información y también tranquilidad, en este caso, a la población de la Ciudad General Roca. Muchas gracias. No, de nada y déjame agradecer también a la población que realmente entendió la gravedad del problema y sabemos que no tuvimos, digamos, no tuvimos el nivel de por ahí de reclamos que tenemos siempre o del malestar de la gente porque realmente la gente lo entendió, fue un accidente. Pedimos desde primeras horas que la gente cuide el agua, que no lavara el coche, que no lavara las veredas, que no regara los patios y evidentemente la gente que nos colaboró y la verdad que eso también a nosotros nos sirve y de mucho. Claro que sí. Así que bueno, y gracias a ustedes también, a todos los medios que dieron difusión. Y bueno, sí, por ahí lo que decías vos, cuando tengamos la nueva fecha, seguramente nuestro departamento de prensa hará los comunicados oficiales y ahí se enterarán. Estamos en contacto, Sebastián. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.